La noche latinoamericana del Festival Sentados Frente al Mar fue más bien la conjunción de los más destacados exponentes del canto nuevo y la música de protesta en Chile. Esta fue la noche que primero agotó sus estradas en el Festival Sentados Frente al Mar de Puerto Montt. Es que sólo con apertura el canto nuevo de los Quilapayún y sus clásicos temas hicieron cantar, bailar y recordar a los presentes. Luego el turno de Inti Jimani Histórico, quienes para finalizar compartieron escenario y voces con Quilapayún. Y tremendamente exitosa como ustedes se dan cuenta. O sea, hay un público que sigue esta música desde siempre y es un público muy fiel. Así que es una iniciativa muy buena, ojalá se repita y se repita en otras partes también. En el intermedio y tras un tímido comienzo, el humor político del Palca Meléndez. Cometí un error, hoy día estaba ideal para hacer Allende, pero por las mismas razones de la película no lo estoy realizando en los espectáculos. Pero hoy día estaba ideal, o sea, con la parrilla hoy día las vigas de la arena deben estar rojas, difundidas y altas, con morelas, extraordinarias. Hoy día estaba especial. Cuando llegué acá me enteré, lamentablemente no traje los lentes, sus bigotes, su vestuario, que eso yo lo tengo ahí como el vestuario de un guerrero, lo cuido, porque además tengo un terno de los años 70 que perteneció a unos suministros. Entonces me he visto con una joya ya setentera. No, es todo un rito. Y con sus movidos temas de protesta social pasamos a Sol y Lluvia. Luego vino Iyapu agusando nuevos temas a su ya histórico repertorio. Este viernes el Festival Sentados Frente al Mar se dedica al rock y el sábado al romance con figuras internacionales como Hernando, Marco Yunas y Albert Hammond.